Hey que tal señores me llegó el Carpuri de W702 para mirar las rutas en los viajes esta pantalla es aproximadamente de 7 pulgadas vamos a destaparla vamos a realizar un unboxing rápido para ver qué trae la caja y para irles contando qué tal me parece este producto si lo recomiendo no lo recomiendo mirar sus ventajas y desventajas así que comencemos con este review vamos a destaparlo rápidamente para mirar cómo es y para mirar con qué accesorios viene acá se ve que viene bastante protegido con esta espuma y también otra espuma por los lados para proteger la pantalla acá noto algo que la pantalla es bastante liviana no pesa tanto pero esto también se ve porque este dispositivo no tiene batería interna para que funcione sí o sí tiene que estar conectado en la batería la motocicleta por medio de este cable o por medio de otro cable que ya se los voy a mostrar que sería el cable usb miren cómo se ve acá la conexión se ve bastante firme bastante segura acá estaría esta conexión cable negro negativo cable rojo positivo a batería pero yo prefiero conectarlo antes del switch que cuando uno meta la llave y abra el switch ya funcione el dispositivo para que así de cierto modo no descargue la batería vamos a seguir mirando a ver con qué más viene acá está este soporte se ve bastante robusto vamos a destaparlo rápidamente para mirar cómo es se ve un material bastante fino bastante grueso entonces acá lo van a poder instalar en el manurio de la motocicleta o en algún accesorio que ustedes crean que queda pertinente ya luego les muestro la motocicleta como lo voy a instalar yo y cómo va a quedar les voy a mostrar cómo iría el ensamble la pantalla iría de esta forma acá lo desenroscan hacia la izquierda para que se anche más el orificio miren que tiene como un resorte si logran ver cómo se va poniendo más grande ya meten acá la bolita lo enroscan hacia la derecha para que vaya cerrando y vaya ajustando entonces de esta forma es como ajuste y esta forma es como ustedes pueden mover la pantalla hacia los lados miren giro de 360 grados y acomodarla a su gusto y luego cuando la acomoden ya la terminan de apretar y queda bien vamos a ya está para el otro cable para mostrarles cómo es y cómo es que se conecta este cable es ideal para las motocicletas que vienen con cargador usb para cargar los celulares entonces miren cómo es este cable usb iría al cargador de la motocicleta y dice que es de 5 voltios 2.5 amperios de entrada y de salida serían 12 voltios a 1000 miliamperios que sería la salida para la pantalla entonces vamos a ver qué más trae acá vemos que trae un fusible de repuesto vamos a ver hasta para ver a casi a casi trae el otro o es el que hay que ponerle hacia acá hasta el fusible entonces trae otro de repuesto y este fusible dice que es de 3 amperios miren 3 amperios entonces este sería en la conexión de la batería y ya con el otro cable es para la conexión para las motocicletas que traen cargador usb para el celular acá también está esta llave que sería para apretar el soporte en el manurio o manillar miren es una llave número 10 milímetros entonces viene muy completo para los que no tienen herramienta acá está la llavecita para que la lleven y puedan apretar fácilmente esto y aflojarlo miren está muy bien acá está el manual de usuario a pesar de que está en inglés es muy intuitivo y se entiende muy bien acá está la aplicación para iphone acá está la aplicación para android y miren cómo es el manual se entiende muy bien porque tiene bastantes imágenes del paso a paso para la conexión y cada una de sus funciones entonces el manual le doy un 10 porque se entiende a pesar de que uno no puede leer las instrucciones miren cómo está de genial este manual muy completo por ese lado bien porque cualquier persona va a poder usar el dispositivo instalarlo sin ningún problema en la descripción les dejo el link para los que quieren comprar el producto aparte que si ponen este código de descuento toro moto les van a hacer una muy buena rebaja para que ahorren dinero para que lo tengan en cuenta otro dato adicional antes de instalar la motocicleta usted la quiere ensayar como les mencioné esto de entrada serían 5 voltios a 2.5 amperios pero si quieren ensayar la pantalla sin instalar la motocicleta como para mirar todas las funciones y familiarizarse con la pantalla pueden utilizar un cargador de celular que esté de salida también va a entregar 5 voltios a 3 amperios entonces va a ir genial y no va a pasar nada lo conectan acá lo conectan en un enchufle de casa de 110 voltios y ya el otro cable que es ahora lo conectan en la pantalla como les voy a mostrar y ya de esta forma apenas lo conecten la pantalla va a encender quitamos este protector debemos mirar bien que él tiene una guía de conexión para que no quede mal conectado miramos bien que no van a tener pérdidas una guía una vez lo conecten lo van a enroscar de esta forma miren como es de intuitivo todo enroscan y ya la pantalla automáticamente enciende apenas lo conectan miren ahí encendió y ya vamos a empezar a mirar todas sus funciones para ir mostrándose las una a una entonces acá tenemos la aplicación para iphone acá tenemos la aplicación para celulares android acá para conectar un intercomunicador del casco acá para apagar la pantalla pero sigue funcionando pues el gps acá la encendemos acá para recibir llamadas música y tarjeta sd que irían esta parte como para usted guardar vídeos y música y acá se apaga la pantalla acá que más les muestro acá está el volumen de multimedia y de la voz como le están viendo por acá hay un ecualizador para poner diferentes formas como se va a escuchar las canciones o los vídeos acá está el brillo no es un brillo automático como los celulares pero usted lo puede graduar tiene bastante brillo me gusta mucho como se ve acá podemos cambiar de fondo miren cómo podemos cambiar de fondo vamos a buscar un fondito por ejemplo este que más les muestro acá ya está las configuraciones para conectarnos con el celular acá podemos cambiar el idioma que lo tenemos en español le damos atrás acá tenemos el wifi para conectarnos con el celular acá está el nombre entonces vamos a conectarlos para mostrarles cómo sería el proceso vamos rápidamente buscar la clave del wifi acá nos conectamos buscamos todas las redes disponibles acá ya salió la de la pantalla le damos ahí en conectar ahí ya está sincronizando ya está conectando ahí ya conectó entonces damos en listo y también tenemos que hacer otro paso que es encender la ubicación para que pueda funcionar el gps y encender el bluetooth nos conectamos por wifi y por bluetooth ya acá está el bluetooth conectamos el celular con el bluetooth para que se termine de sincronizar ahí se sincronizó como lo están viendo miren ahí que ya sale el waze yo tengo waze en el celular entonces ya salió también tengo spotify acá tengo varias rutas vamos a poner por ejemplo alguna ruta para mostrarles recuerden que en la descripción dejo el link del producto y con el código toro moto van a tener un muy buen descuento acá vamos a poner esta ruta miren que ya sale la ruta del mapa de waze recuerden que su celular tiene que tener datos móviles para que pueda funcionar bien acá podemos alejar el mapa para mirar dónde estamos ubicados y acercarlo está funcionando muy bien me gusta su funcionalidad la pantalla se ve que es de muy buena calidad aparte que la pantalla soporta salpicaciones de agua si está lloviendo no vamos a tener problemas que se moje acá está la música spotify también si le damos atrás acá tenemos ya más aplicaciones del celular tenemos telegram tenemos whatsapp tenemos el calendario tenemos configuraciones tenemos llamadas para recibir llamadas también nos sirve de que tengamos el intercomunicador en el casco entonces miren todas las funciones que tiene está brutal me gustó bastante vamos a pasar a mirar como que ha instalado en la motocicleta miren cómo se ve bien recuerden que en la motocicleta yo tengo el cargador usb entonces lo conecto por medio del cargador usb algo que no me gusta y se lo voy a mostrar es que el manual de la motocicleta normalmente viene de este anchor entonces al conectar la base miren cómo quedó no le pude conectar este otro accesorio porque ya no daban los tornillos se lo voy a mostrar este no lo pude conectar entonces esta curvita debería ser un poquito más larga para que pueda dar con este manurio pero igual forma quedó bien ajustado sin el accesorio que les muestro entonces creo que no voy a tener problema con eso esperemos que no raye mucho el manurio en esa parte si lo raya ya me toca ponerle como un antivibrante para protegerlo un poco miren cómo queda la pantalla me voy a montar en la moto para ver cómo quedo miren que puedo ver el velocímetro de la moto la velocidad final se ve perfectamente aparte de que acá también se ve la pantalla entonces al abrir el switch de la motocicleta y prender la motocicleta ya automáticamente la pantalla debe encender porque al dar el granazo mire intenté darle que no sea la moto ya encendió entonces espere que la moto no quiere encender vamos a tratar de encenderla ahí encendió la motocicleta pero entonces en otro vídeo que hago un viaje voy a ensayar la pantalla full para ver cómo me va recuerden mirar la descripción y utilizar el código toro motos para que tengan el descuento la buena para todos nos vemos hasta la próxima y